La verdad muy satisfecho, hemos logrado todo lo que habíamos planificado, hemos terminado una pretemporada sin ningún lesionado, con todos a disposición y bueno, la verdad ya ansiosos como para que comience y empezar a tratar de ratificar lo que hemos hecho en la primera parte. Lo aprovechamos porque terminamos de afinar algunos errores que habíamos cometido y que veníamos cometiendo, el conocimiento del plantel en el día a día para seguir afianzando este grupo. Así que nosotros, más allá de que sí, por ahí la no competencia hace que sea la parte más tediosa, pero hemos aprovechado al máximo todos estos días como para terminar de fortalecer todo lo que nos hace falta. Una cosa que hace en hincapié, el rodaje, los amistosos, ¿estuvieron de acuerdo a las necesidades o faltó algo? Sí, por ahí no hubiese faltado algún partido más por ahí con un equipo de más jerarquía o de más competencia, pero la verdad que nosotros, es más, hemos decidido por momentos hacer fútbol entre nosotros porque la competencia y la exigencia ante el fútbol con nosotros es la verdad al máximo. Y bueno, lo dicen los GPS y el resultado y uno lo ve desde el campo de juego. Así que la verdad conforme también con eso hemos hecho un partido con Atlético Tucumán donde también han demostrado que están al nivel del espectáculo, de lo que se va a dar en lo que viene. Entonces, me parece que no tengo nada para decir sobre eso. ¿Cuál es el equipo para el domingo? El equipo... Tengo ahí algunas duditas que la voy a resolver en estos dos días, pero no va a variar del último que terminó, no va a variar mucho del equipo que salió al campo el último partido. A presionarlo, a esperarlo, ¿cómo hay que jugar la independencia? No, es un equipo que juega bien, que el entrenador es un entrenador muy inteligente, maneja muy bien los tiempos del partido, sabe a lo que juega, tiene funcionamiento. Entonces, me parece que en su cancha se hacen más fuertes. Nosotros tenemos que imponer lo que nosotros tenemos que saber hacer en esta clase de partidos. Me parece que el equipo ha ido evolucionando en este aspecto. Hemos realizado muy buenos partidos en la última parte del torneo y conseguido resultados. Y nada, seguir con esa parte. Me parece que es un equipo donde tiene dos centrales nuevos, que bueno, que por ahí no tiene a su delantero acenjo, que por ahí son ausencias que lo van a sentir, o espero yo que lo sientan para poder sacar alguna ventaja y tratar de imponer nuestro juego por solo. Todas las cosas van a depender siempre de lo que hagamos nosotros. Estos chicos tienen la capacidad de manejar el partido de una forma que el trámite juega siempre a nuestro favor. Y bueno, eso es lo que tenemos que sostener.